Le confirmamos oficialmente que Dodge usó la llave identidad para crear una nueva apariencia. Esto quiere decir que Gabe nunca fue real y todo este tiempo fue Dodge utilizando la llave. En estos meses aprovechó para acercarse a Kenzie y ser su pareja. Si se preguntan qué pasó con Aiden, en la temporada anterior una bala de luz impactó en su brazo cuando estaban frente a la puerta negra, lo que quiere decir que ahora un demonio está en su cuerpo. Ambos fueron a la puerta negra en busca de un hierro susurrante y nos enteramos que Gabe tiene un plan de crear una nueva llave. Cuando logran derretir el hierro, lo ponen a prueba en un hombre logrando que se desintegre. Entonces ahora tienen que buscar la manera de hacerlo bien y para esto tienen que acercarse a la familia Locke. Además Aiden fue atacada por el miedo de Kenzie, que recuerden que en la temporada anterior ella la sacó de su mente. Entonces Aiden la encerró para que no la ataque más. Hablando de la familia nos enteramos que Duncan se va a casar con su pareja y por fin toma la decisión de quedarse en la casa mientras su pareja se va de viaje por trabajo. A todo esto el detective viene de visita y le cuenta a Nina que no sabe nada de Ellie y que es imposible encontrar pistas. Entonces van a archivar el caso y si no se sabe nada de ella en 5 años la van a dar por muerta. Vemos que Bob encuentra una llave que hace que tenga super fuerza y también nos enteramos que la novia de Tyler llamada Jackie se olvida de las llaves porque está por cumplir 18 años y los adultos no recuerdan la magia. Tal como Nina, su madre, que siempre cuando suceden cosas con las llaves, al segundo se olvida por completo. Todo esto preocupa a Tyler porque todos los momentos vividos con su novia y las llaves van a ser olvidadas porque dentro de unos meses él cumplirá 18. Entonces ambos decían grabar un video contando sus experiencias para que sirva de recordatorio y Kenzie promete buscar una solución. Vemos que Nina comienza a trabajar en la escuela y conoce a Josh, profesor de historia. Justamente en su primer día de clases, Bob se hace amigo de Jamie y ella es hija de Josh, el profesor de historia. Bob decide contarle sobre las llaves y su nueva amiga queda asombrada. Después de una conversación incómoda por diferentes puntos de vista, Josh se disculpa con Nina y le cuenta que se mudaron recientemente por la muerte de su esposa. Entonces ambos acuerdan reunirse para que sus hijos jueguen y ellos puedan conocerse más. Ese día, Bob va a la casa de su nueva amiga y descubre que tiene un modelo de su casa y esto le parece bastante raro a Nina pero Josh cuenta que es un artefacto antiguo y por eso lo compró. Mientras tanto, Kenzie quiere entrar a la mente de su novio Gabe, pero él da una excusa diciendo que no se siente seguro y ambos empiezan a discutir porque Kenzie no conoce nada sobre su vida. A todo esto Gabe está muy tenso porque siente que entre Kenzie y Scott hay química, así que planea usar la llave musical para manipular a Scott y lograr que lo golpee. Gabe para esto le pide ayuda a Aiden y ella por error pierde la llave que te lleva a donde sea. Por esta situación, Kenzie sospecha que alguien estaría usando la llave musical, ya que la llave desapareció hace un tiempo y la puede tener otra persona. Entonces decide llamar a su tío para que se fije si la caja musical está en su habitación. Justamente Aiden está en la casa devolviendo la caja musical y usa la llave de donde sea para transportarse a la casa de los Locke y se esconde debajo de la cama para que no la descubra. Por error dejó la llave al lado de la caja y Duncan se la lleva por curiosidad. Más tarde Gabe se entera que Vod conoció a Chamberlain Locke utilizando la llave fantasma, así que al otro día va a la casa llave y engaña a Vod para usar la llave fantasma. Es un secreto que estoy aquí. ¿Ves? Realmente me preocupo de ella, quiero obtenerle un regalo. Quiero hacerle una nueva caja magica. Y el señor revela que Gabe debe derretir el hierro y usar sangre para que la llave conozca sus verdaderas intenciones, pero cuando lo intenta no funciona y se da cuenta que Chamberlain lo engañó. Gabe decide enfrentar al fantasma y él confiesa que su verdadera identidad había sido evidente todo este tiempo y que solamente los Locke pueden hacer nuevas llaves. Toda esta conversación resulta que era una trampa para distraer a Gabe y el fantasma de Sam, que es el asesino de Rendell Locke, trata de atraparlo para que no pueda volver a su cuerpo, pero al final no lo logra y Gabe se sale con la suya. Nos enteramos que Kenzie todo este tiempo estuvo visitando a Erin, la última guardiana de las llaves que queda con vida, quien también solía ser pareja de su padre Rendell en la secundaria. Kenzie empieza a hablar con Erin aunque ella no puede responderle y recuerda que Ellie mencionó que hay una forma de que los adultos recuerden la magia, así que llama a su hermano Tyler y ambos entran a la mente de Erin en busca de respuestas. En el interior encuentran que la cabeza de Erin es un lugar desolado, pero finalmente pueden encontrarla muy asustada y se sorprende al saber que estuvo atrapada dentro de su propia cabeza durante décadas. Con la ayuda de los chicos, Erin sale de su cabeza y se reúne con su cuerpo por primera vez en años. Seguramente muchos de ustedes se preguntan cómo pasó esto. Hace muchos años, antes de todo lo que pasara en la serie, Erin volvió a la casa llave después de que los Locke se fueran y usó la llave mental para entrar en su propia cabeza por razones desconocidas. Una ama de llaves preocupada se encontró con ella y accidentalmente le sacó la llave del cuello, logrando que quede atrapada en su propia mente. En la actualidad, cuando por fin volvió a tener el control de su cuerpo, se fue a vivir con los Locke, y todos la recibieron muy bien, pero ella se siente muy culpable al ver a Duncan, porque le quitaron sus recuerdos para que nunca se acuerde que Rendell mató a su amigo Lucas y pueda vivir una vida sin saber la existencia de las llaves, ya que ella cree que son muy peligrosas. Tyler le pregunta cómo puede recordar la magia, ya que es una adulta, y ella confiesa que sus amigos hicieron una llave para ayudarlos a recordar, pero que no sabe dónde está. Mientras tanto, Bob encuentra otra llave y cuando va a la casa de su amiga Jamie, descubre que la llave encaja en el modelo de la casa llave. Cuando inserta la llave, se da cuenta que muestra el estado actual de la casa y puede ver los movimientos de su familia. Bob rompe accidentalmente su cama y son interrumpidos por sus padres y se ve obligado a dejar la llave en la casa de su amiga, así que a partir de ahora Jamie la cuida. Cuando llega a su casa, encuentra su cama rota y Bob se da cuenta de que las interacciones que tiene con la casa de muñecas y la llave suceden realmente, entonces llama a su amiga y hacen la prueba. A todo esto sus padres tienen bastante química y deciden ir a una cita y se terminan besando. En la casa llave todo se vuelve aterrador cuando Jamie inserta la llave en la casa de muñecas y se olvida completamente. Justo una araña que está por su casa entra al modelo de la casa llave y recuerden, todo lo que se inserta en esa casa pequeña también aparece en la casa real. Esta araña se encuentra en la casa de los Locke y es enorme. Todos están asustados, pero al final Jamie los ayuda. Duncan vive toda esta experiencia, pero el segundo se olvida porque no recuerda la magia. Erin se siente muy culpable porque con sus amigos le sacaron los recuerdos y Erin le revela a Tyler y Kenzie que el resto de demonio, que es como un hierro, justamente el que estaba utilizando Gabe, puede utilizarse para crear llaves. Resulta que Duncan cuando era más pequeño fabricó una llave que conserva los recuerdos relacionados con la magia en la edad adulta, poco antes de que sus recuerdos fueran eliminados por los guardianes de las llaves. Erin insiste en que restaurar los recuerdos de Duncan lo ayudará a estar mejor y los hermanos insertan los recuerdos en la mente de su tío, pero todo esto empeora la situación ya que su tío está muy agotado y confundido por sus recuerdos. A todo esto Duncan le entrega a los chicos la llave donde sea y no sabe explicar cómo la encontró. Entonces Erin y los hermanos van en busca de la llave de la memoria para ayudar a Duncan. Mientras tanto Gabe y Aiden discuten en la escuela por el tema de la creación de una nueva llave y Scott los ve desde lejos y sospecha que pasa algo raro. Entonces decide avisarle a Kenzie que más tarde vuelve a insertar su miedo en su mente y comienza a confiar en su intuición, sabiendo que algo más pasa entre ellos. Y también porque no está segura sobre la decisión de insertar los recuerdos en la mente de su tío, ya que su condición está empeorando cada vez más. Erin entra a su mente en busca de un recuerdo que indique dónde está la llave de la memoria y se dan cuenta que la llave está en la escuela. Por otra parte Josh, el profesor de historia, muestra sus artefactos históricos a los estudiantes y Gabe ve un trozo de guiarlo susurrante entre ellos. Kenzie los atrapa en el acto cuando Aiden y él van a robarlo. Aiden habla para salir de la sospecha, pero Kenzie comienza a tener dudas sobre Gabe y ambos se dan cuenta de que Kenzie recuperó su miedo. Más tarde Gabe va a la casa de Kenzie e inventó una excusa de que la está ayudando a Aiden a estudiar matemáticas. Tyler aparece y revela que la llave de memoria está en la escuela y Gabe insiste en ayudarlo a buscar. Y al final, Tyler termina encontrando la llave y la usa en su tío, quien logra recuperar todos sus recuerdos. Por otra parte, Bud recibe una carta de Rufus, quien ahora vive en Nebraska con sus tíos desde la desaparición de su madre Ellie. Como ahora recuperaron la llave donde sea, Bud decide visitarlo y Rufus le cuenta que empezó terapia para empezar a recordar lo que sucedió esa noche. Rufus cree que su madre Ellie está todavía en algún lugar y revela que él vio a dos Dodge la noche en la que su madre desapareció. Mientras tanto, la relación de Nina y Josh se vuelve físicamente íntima y ella le regala un libro que documenta las actividades diarias en la casa llave, cuando se utilizó como base de inteligencia en la revolución americana. Después de que ella se va, Josh descubre que falta su hierro susurrante, que fue heredado de su antepasado. Entonces comienza una búsqueda para recuperarlo. Por la noche hay una fiesta y Kenzie decide ir para disculparse con Scott, pero se encuentra con Aiden y ella usa la misma mentira que Gabe, pero en vez de decir matemáticas, dice que le está enseñando español. Así que Kenzie, desconfiada, espera el momento justo para poder entrar en la mente de Aiden y cuando lo hace descubre toda la verdad, que Aiden es un demonio y que Gabe es Dodge. Kenzie regresa a casa y le cuenta a su familia toda la verdad y decide armar un plan para vencer a Dodge de una vez por todas. Ahora sabiendo que Gabe es Dodge, Kenzie miente y le dice que la llave de memoria no funcionó en su tío, ya que Gabe tiene la intención de obligarlo a hacer una llave. Bod regresa de su visita y les cuenta que en realidad no tiraron a Dodge por la puerta, sino a Ellis, la mamá de Rufus. A la mañana siguiente, Bod y Duncan escuchan susurros en la casa y encuentran una llave. Duncan le pregunta a Erin si conoce la llave, pero ella le dice que jamás la había visto, pero en realidad le mintió y sí conoce la llave. Entonces se la roba y va al sótano en busca de un candado y va directamente al festival de invierno. Más tarde, Duncan encuentra una nota de Erin explicando que quiere atrapar a Dodge y usa la llave que te lleva a donde sea para detenerla. Ya en el festival, los tres hermanos se ponen de acuerdo para estar en contacto por el celular, por cualquier emergencia y cada uno se separa. Bod, al saber toda la verdad, está muy asustado y con una actitud bastante extraña. Su amiga Jamie se da cuenta de todo esto, pero él decide mentirle diciendo que todo está bien. Entonces Jamie le roba el bolso donde está su celular y empieza a correr por todo el laberinto. Mientras tanto, Gabe está con Kenzie, quien debe fingir que todo está bien cuando realmente no es así y ella está muy asustada. Cuando Duncan llega al festival, Erin lo ve utilizando la llave y se da cuenta que recuperó sus recuerdos. Entonces le avisa a Gabe y él desaparece completamente, a lo que Kenzie decide avisarle a su hermano Tyler. Mientras tanto, Tyler le pide el consentimiento a Jackie para usar la llave de memoria en ella, pero Jackie se niega diciendo que no quiere los malos recuerdos que vienen con la magia. Poco después, Duncan, Erin, Gabe y Aiden entran al laberinto en grupos separados. Por suerte, Tyler y Kenzie logran encontrarse con Duncan, Bod y Jamie. Vemos que Erin se enfrenta sola a Gabe y usa la llave para atraparlo en el candado, pero Aiden la ataca y los demonios toman la nueva llave. Luego utiliza la llave planta para enterrar el cuerpo de Erin y ambos se van. Los Locke llegan demasiado tarde y tratan de romper las raíces que están tragando a Erin, solo para ver su cuerpo desaparecer en el suelo. Todos quedan completamente devastados por la muerte de Erin y deciden que es sola de armar un plan para atacar. Más tarde, Gabe se niega a creer que Kenzie le mintió sobre su tío y Aiden le advierte que no se engañe a sí mismo, pero justo Kenzie lo llama diciendo que al final funcionó la llave de memoria en su tío y lo invita a su casa, ya que Kenzie tiene un plan. En cambio Gabe planea atrapar a Duncan con la llave cadena y obligarlo a hacer una nueva llave. Para su plan, Kenzie invita a Scott para que lo ayude y le confiesa que quiere ser más que su amiga y lo besa. Cuando los demonios llegan a la casa llave, Bod le muestra un truco de magia a Aiden en la cocina. Cuando menos se lo espera, Jamie desde la casa mágica la encierra en un vaso enorme, pero más tarde logra escapar cuando pasa esto. Esto no es un juego, esto es un antiguo. Pueda tu armadura. Tyler usa la llave que te lleva a donde sea para empujar a Gabe al pozo, pero no funciona y Gabe se lleva a Don Cannibald, traicionando a Aiden, ya que la deja en la casa llave. Los tres restantes ahuyentan a Aiden y encuentran la dirección de la cabaña entre sus pertenencias. Con la seguridad de Bod en juego, Duncan fabrica una nueva llave para Gabe, quien la usa para unir a un demonio al alma de Javi, un chico de la escuela, y obligarlo a seguir sus órdenes sin cuestionarlo. Scott, Kenzie y Tyler llegan para ayudar a Duncan y Bod a escapar del nuevo demonio. Al no poder atrapar a los Locke, Gabe manda a Javi a conseguir más gente para formar un ejército de demonios. A todo esto vemos que Josh, el profesor de historia, está leyendo los diarios de los antepasados de los Locke y nos muestran en un flashback de 1775 que el primer Locke usó la casa llave como base para la revolución estadounidense. Una noche, una tropa de soldados británicos liderada por el capitán Frederick Gideon asalta la casa llave, apropiándose de las armas almacenadas destinada a los revolucionarios. Benjamin Locke deja a su familia y trae refuerzos, pero su padre muere a manos de Frederick Gideon en la pelea. Los soldados británicos restantes huyen a la cabaña marina, donde Frederick Gideon se encuentra con el portal al mundo de los demonios y se deja poseer. Afortunadamente, Benjamin Locke le tiende una emboscada y los revolucionarios toman de prisionero a Frederick Gideon. Después de advertirle a Benjamin que vendrán más de su especie, Frederick es ahorcado por aterrorizar a los habitantes. Benjamin Locke y su hermana Miranda más tarde visitan el portal al mundo de los demonios, donde se encuentran con hierro susurrante, y tienen la intención de fabricar algo con ese elemento. Al seguir los consejos de su hermana, Benjamin Locke forja la llave omega y la puerta negra, tapando el portal al mundo de los demonios. Más tarde usa el hierro susurrante sobrante para fabricar más llaves mágicas. En el presente, de camino a la escuela, Kenzie y Tyler se encuentran con el detective solo para descubrir que la llave demonio también lo ha convertido. A todo esto, Jamie le roba la llave a su padre y se la devuelve a Bob en la escuela. Kenzie y Tyler verifican que sus amigos siguen siendo humanos y les advierten sobre Gabe, Javi y otros demonios. Más tarde Tyler decidirá buscar a su novia Jackie para protegerla, pero solo descubre que Gabe la convirtió en un demonio. Entonces Tyler busca hierro susurrante para fabricar una nueva llave y poder ayudar a su novia. Finalmente encuentra a uno en la gorra de su padre, que lo tenía ahí solamente para una emergencia, y descubre que solo él puede escuchar los susurros provenientes del hierro. Su tío Duncan dice que esto significa que solo Tyler está destinado a hacerlo. Al otro día, Gabe aparece en la casa llave amenazando con matar a Nina Locke, a menos que Kenzie se una a su ejército. Por otra parte, vemos que Aiden se da cuenta que Josh está interesado en la Puerta Negra y le ofrece revelar la ubicación si Josh le consigue la llave Omega. Josh está en conflicto por engañar a su hija y a Bob, pero acepta dejando que Aiden lo lleve a ver la Puerta Negra. Hay este cajillo que he intentado encontrar, que sigue apareciendo en mi investigación, se llama la Omega Key. ¿Crees que podrías preguntar a Bodhi si has visto algo así alrededor de la casa? Estaba preguntando sobre las cajillas, especialmente la Omega Key. ¿Qué? ¿En serio? Cuando están allí, Gabe aparece para provocar un derrumbe con la Corona de las Sombras, atrapando a Josh bajo tierra mientras Aiden escapa. A todo esto, Bod y Jamie llegan y usan la llave de Hércules para desterrar a Josh. Obviamente, toda esta situación es olvidada por Josh porque los adultos no pueden recordar la magia. Luego de esto, Josh desecha varios documentos históricos por vergüenza, por estar asociado con un despiadado y cruel antepasado. Y obviamente, él se refiere a Frederick Gideon. Más tarde, a Kenzie le llama la atención los numerosos fenómenos inexplicables que le están sucediendo y Scott sugiere que un fantasma está tratando de comunicarse con ella. Y ellos piensan que puede ser su antepasado, pero al no tener la llave fantasma para comunicarse con él, siguen algunas pistas y encuentran un arnés y una nueva llave. Más tarde, Tyler consigue crear la llave para salvar a Jackie y la sigue hasta la base de Gabe. Él se acerca a ella en privado con el pretexto de querer unirse a los demonios. Entonces usa la llave para separar al demonio del alma de Jackie funcionando completamente. Pero 5 minutos después, Jackie lamentablemente muere. Podemos ver que Gabe quiere invadir la casa llave, pero Kenzie justo aparece en la casa para hablar con Gabe, desviando la atención de la bóveda donde se guarda la llave del demonio para que Tyler, Duncan y Scott puedan entrar. Kenzie acusa a Gabe de no amarla realmente como él afirma, solo queriendo controlarla, y se lanza por el alcantilado, usando la llave del arnés para empezar a volar. Kenzie le quita la corona de las sombras a Gabe antes de que pueda usarla contra sus amigos. Duncan llega a una bóveda e intenta abrirla con la llave fuego mientras que Tyler y Scott se defienden de los demonios que se cruzan en su camino. Gabe furioso usa la llave de identidad para convertirse en Dodge ordenando a los demonios que ataquen. Duncan se da cuenta de que como él fue el creador de la llave demonio, todos los demonios le hacen caso, entonces les pide que ataquen a Dodge, mientras logra abrir la puerta y robar la llave de demonio. Mientras los tres escapan, Dodge usa la llave planta para derrumbar la casa y Kenzie finalmente se enfrenta a Dodge y Tyler llega justo a tiempo para apuñalarla con la llave de demonio. Y los dos apenas logran escapar de la casa antes de que se derrumbe. Y por suerte en el derrumbe murieron todos los demonios. Pero algo inesperado pasa, Lucas sale de los escombros y su alma ahora está libre de Dodge. Él sobrevivió a la llave porque los secos nunca mueren. Lucas le devuelve la llave planta perteneciente a los Locke y les pide perdón por todo, ya que fue horrible presenciar todo y no poder hacer nada. Mientras tanto, vemos que en la puerta negra, Ellie, la mamá de Rufus, con la apariencia de Dodge, recuerden que en la temporada anterior, Dodge utilizó la llave de apariencia en Ellie para engañar a todos los demás. Como les estaba diciendo, Ellie logra salir de los escombros y cierra la puerta negra y sale de la cueva dirigiéndose a la casa llave. Una vez que llegó allí, Vod se encuentra con ella y más tarde usa la llave de identidad para volver a su apariencia normal. Y entre lágrimas, se reencuentra con Lucas. Y más tarde, se reúne con su hijo Rufus en Nebraska. Pasan unos días y nos enteramos que Tyler se va del pueblo, donde revela que no tiene intención de usar la llave de memoria. Recuerden que él está por cumplir 18 años y no va a recordar la magia. Él decidió esto porque simplemente quiere tener una vida normal. Entonces los tres hermanos se despiden y Tyler finalmente se va. Los amigos de Kenzie organizan una fiesta de despedida a Scott antes de que se vaya a la universidad en Inglaterra. Por otra parte, al ver el mal humor de su madre, Vod usa la llave mental para que Nina pueda ver sus mejores recuerdos con su esposo difunto Rendell. Donde nos dan a entender que Vod usa la llave de memoria en su madre, pero no está confirmado. Tendremos que ver qué pasa en la próxima temporada. Mientras tanto, Aiden va a la habitación de Gabe, quien murió en el derrumbe, y le roba una llave que había escondido. Luego se dirige al pozo donde invoca al capitán Frederick Gideon, y Aiden usa la llave que te lleva a donde sea para dejar escapar al capitán. En respuesta, Frederick la arroja de cabeza al pozo y se va con la llave, así finalizando la segunda temporada. ¡Gracias por ver el video!